Un saludo muy grande para todos los que nos están viendo en estos momentos en Telechicago y tengo una invitada muy especial y ella es Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope. Esta organización trabaja con más de 180 hospitales aquí en Irinois y también en Indiana y bueno ha salvado la vida de más de 12 millones de personas a través de la donación de órganos pero dejemos que sea Raiza la que nos cuente un poco más acerca de esta organización. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gift of Hope coordina todo el proceso de donación de órganos y tejidos en Irinois, como tú dijiste, en parte de Indiana. Nosotros educamos profesionalmente en los hospitales, a las enfermeras, a los doctores acerca de la donación. Educamos a las comunidades, por lo menos a mí me toca educar a la comunidad latina para que entiendan el proceso, para que conozcan los hechos relacionados con la donación, para que no se hagan eco y entiendan que los mitos no son más que eso, mitos. Y también trabajamos con la familia de donantes desde el momento, ¿verdad?, en que dicen sí a la donación y seguimos con ellos hasta que se llegan a conocer eventualmente con las personas que recibieron esos regalos maravillosos de vida de sus hijos o de sus familiares. Y siempre estamos con la comunidad ayudándola en todo momento para que este proceso maravilloso de salvar vidas se dé. Claro, esto de donar órganos es algo increíble. O sea, ahorita que estaba comenzando contigo, hay tanto detrás de una donación, es algo tan importante y me parece increíble todo el trabajo y el labor que tú haces en la comunidad latina, sobre todo con la organización de Gift of Hope. ¿Cuántos años lleva esta organización? Bueno, esta organización está en su año 27. Y la verdad es que es una organización donde trabajamos 24 horas al día los 7 días de la semana. Nunca descansamos y siempre para dar lo mejor que podamos de la manera más excelente y apegada a las normas de mayor integridad y a todas las normas de conducta ética y moral para ayudar a nuestras distintas comunidades, porque la realidad es que hay más de 123 mil personas en una lista de espera. Cuando todos podríamos ayudar haciéndonos donantes o hablando también con nuestra familia y diciéndole, si algo me pasa, yo quiero salvar vidas, por favor, dona mis órganos. Claro, es tan importante. Cuéntanos qué proyectos, qué futuros proyectos tienes aquí en Chicago con la organización. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, siempre trabajamos para que la gente se haga donante y para que más vidas puedan ser salvadas, pero además nosotros aquí en Chicago hacemos una serie de programas que están enfocados en ayudar a la comunidad. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es ser parte de todo lo bueno que pasa en la comunidad latina en Chicago. De tal manera que si tú vas a una obra de teatro en español, por ejemplo, allí tú ves el logo de Gift of Hope porque nosotros ayudamos también a promover las obras de teatro. Si tú vas a un concierto, tú ves ahí el logo de Gift of Hope porque de alguna manera, como es algo que a la comunidad le gusta, ayudamos con eso. Si vas a una quinceañera con Ángel, ahí está el logo de Gift of Hope porque creemos en que todo lo que es bueno para la comunidad latina, ahí queremos estar nosotros. Ahora, programas especiales, tenemos el de Becas por la Esperanza, que lo hacemos todos los años para dar becas a los estudiantes indocumentados, especialmente latinos, por supuesto, y este año dimos 24 becas en ese renglón. Tenemos el programa Una Historia por la Esperanza, que ahorita para el mes nacional de la hispanidad lo vamos a llevar a cabo en tres escuelas de los latinos, de tres escuelas latinas. Y es que los estudiantes escriben un cuento en español y así también afincamos la necesidad de mantener el idioma español sobre la donación y le damos unas becas a los tres primeros lugares. También tenemos Misión Sonrisa, que es para recoger juguetes, donde damos juguetes a los niños que están en el hospital y a los niños latinos de recursos económicos escasos para darle y poner una sonrisa en sus caras y la de sus familiares. Bueno, me parece a mí increíble todo ese trabajo que tú haces. Yo personalmente soy una admiradora tuya, una fan definitivamente. Raiza Mendoza es un modelo a seguir. Cuéntanos, Raiza, ¿cómo podemos motivar a las personas para que se hagan donantes de órganos y tejidos? Sabiendo que cuando nos vamos y somos donantes, primero estamos salvando otras vidas. O sea, no vamos por la puerta grande ayudando a otros y yo creo en ayudar a otros. Segundo, estamos dándole a nuestra familia un legado de saber que su hijo, su hija, su padre se fue salvando vidas, que eventualmente se van a conocer con los otros. Después hay muchas cosas buenas pasando en este estado que es tan progresivo. Hoy en día el problema que había o el reto que muchos indocumentados no podían acceder a los trasplantes, eso se está superando. Tenemos nuevas leyes que permiten que las personas que no tienen documentos, pero que están recibiendo, por ejemplo, diálisis de emergencia, van a poder ser puestas en la lista de espera y recibir un trasplante. Esto está tratando de ampliarse, ya se metió la legislación para hígado, para corazón, para otros órganos vitales, para los latinos. Así que vamos a todos con entusiasmo a hacernos latinos, porque cada día más latinos están en la lista de espera, cada día más latinos necesitan ser salvados. Son padres, son hijos, son niños, son adultos, son abuelos y son jóvenes. Así que todos podemos ayudar. Los invito a que sean un héroe o una heroína como nosotros y que se hagan donantes para salvar vidas. Claro que sí, Raisa. Para las personas que quieran más información acerca de la fundación y de cómo ser donantes, ¿a dónde pueden ir o pueden llamar? Bueno, pueden ir a la página que ven en pantalla, www.giftofhope.org o llamar al 630-758-2744. Es mi directo en Gift of Hope. Muchas veces no lo atiendo, la más de las veces, porque no estoy allí, pero me llega un email y le contesto la llamada. Raisa Mendoza, muchísimas gracias por haber venido aquí a Telechicago. Definitivamente es un placer haberte tenido acá. Bueno, y yo quiero dar unas especiales, pero muy especiales gracias a Telechicago que a través de todos estos programas que estoy haciendo para la comunidad siempre ha estado en mi lado ayudando. Así que felicitaciones Telechicago una vez más, ayudando a salvar vidas. Muchas gracias, Raisa. Bueno, me quiero despedir con esta frase que por cierto la vi en el Facebook de Gift of Hope que es de Martin Luther King y es Todo lo que sucede en este mundo sucede a través de la esperanza. Con eso me despido. Hasta pronto.